Bueno, vais a ver qué trepidante es el ritmo en Tokio, ¿no? Estoy muy borracho, sí, acabo de salir y voy a trabajar. Pero vais a ver cómo funciona la vida en el metro de Tokio. Es una pasada, ¿no? No voy a decir nada, simplemente quiero que lo veáis. ¿Ok? Enjoy your time. Esta es la gente que está en el metro, ¿no? Yo qué sé cómo podemos decirle ahora. Cuidadores. ¿Lo veis? Pasada, ¿eh? Esto está lleno de pibones, de pibas. Nos podéis quedar de culo. Las chiquitas que hay aquí, os aseguro que son... De la muerte que de la muerte. Mejores chicas que aquí no he visto en mi vida nunca, ¿no? Y me empujan por todos lados porque el ritmo es trepidante, como he dicho. La gente va a trabajar, la gente se ha de tarde de la fiesta. Estamos en un sitio donde la gente se va de fiesta, pero también donde la gente tiene que ir a trabajar, ¿no? Esto es lo que tenemos. Mirad qué pibón tenemos aquí, ¿eh? Pasada, ¿eh? Pasada, ¿no? Gracias por ver el video.